¿Tu primo qué es? ¿Artista como nosotros? No, no, qué va. Es inversor o algo así. Un poquito gilipollas. El equipo de La Vida Inesperada ha presentado este martes en Madrid en la película rodada entre España y Nueva York, que mezcla la comedia con cierta melancolía, según su director, y que se prevé muy atractiva para el espectador. Te ríes, te emocionas, te enamoras de los personajes, vives historias de amor en Nueva York, es atractivo de ver, es divertido. Entonces, creo que como experiencia es agradecido. La historia de Elvira Lindo relata las vivencias de un actor español tras una década en la ciudad que nunca duerme, intentando triunfar en su profesión, que descubre que ha llegado el momento entre elegir el seguir luchando por su sueño o dar un vuelco a su vida. De pronto se mira al espejo y dice, bueno, ¿me conformo con esto que he conseguido? ¿O doy un quiebro a mi vida y voy por otro lado? Entonces, yo creo que es el momento del final de la juventud, del principio de la madurez y como uno se enfrenta a eso. Este actor es Javier Cámara, que ha contado cómo comenzó este proyecto. La idea surge paseando con Elvira por Nueva York, año 2003, promoción de Hablé con Ella, yo más perdido que nadie. Y un día Elvira me dio el teléfono y me dijo, Nueva York es una ciudad maravillosa, pero a la vez es una ciudad que te pone muy melancólico. Si me necesitas, llévame. La visita de su primo, interpretado por Raúl Arevalo, ayudará a Juanito a conocerse a sí mismo y descubrir que las apariencias engañan. Para Arevalo ha sido esencial la química asistente con cámara, con la que compartió un avión muy particular en los amantes pasajeros. Ya teníamos una relación que dio hecha, o hecha el 70%. Tuvimos que trabajar los personajes en otro sentido, pero la relación entre los dos, este tipo de personajes son los que te dan con alguien que no conoces, te tienes que ir a tomar muchos cafés para que esa cosa esté ahí. La película que es un fiel retrato de toda esa gente que se lanza a buscar un hueco y cumplir su sueño en Nueva York, paradójicamente según Lindo la ciudad de los sueños rotos, que no es un buen lugar para fracasar, llegará a la carterera este viernes. La vida tiene a veces giros inesperados y hay que estar atento y aprovecharlo. ¿Qué haces? ¡Tréjelo, payaso! Yo siempre te he admirado mucho, Juan. Vaya actorazo que se ha perdido el cine, madre mía. Bueno, no todo está perdido. No, por supuesto, todavía puede sonar la flauta, cosas más raras han visto.